Don Goya es un viejo hablador Que nadie controla Te saca los trapos al sol Una lengua sencilla que no te perdona Don Goya es un viejo hablador Sepante que es medio bochinchero Te saca los trapos al sol Eres condenado Óyeme señores y señores Esto está pero caliente Caliente este chisme Bienvenidos sean todos Óyeme al canal de Don Goya Y yo aquí le traigo Pero mire esto está que Óyeme que pica y se extiende Y mire sin más ni menos Dale para allá olvídate Ni voy a hablar dale para allá Don Goya vamos a lo que vinimos Coño Óyeme eso es así pero mire Cójamelo con mucha calma Óyeme señores y señores La habíamos estado dando seguimiento A la noticia De la cantante Anaís Martínez Vega De 38 años La dominicana Se acuerdan que ganó el concurso De Objetivo Fama Aquí le voy a dejar el enlace De los videos que hemos estado haciendo Pues usted sabe que A principios de A finales de noviembre Ella tiene un altercado Con su pareja Rubén Brito Confesó una pareja Que ha tenido por los últimos 17 años Según ella misma confirma Pues ella tuvo El 26 de noviembre Estaba haciendo unos videos ¿Verdad? Luego el 27 de noviembre De domingo Tiene un altercado Que tiene que llamarla Más adelante Voy a mostrar los videos Entonces el 3 de diciembre A principios de este mes Pues ella se dirigía Hacia Hacia Boston Una amiga que la llama Porque ella se pensaba Suicidar Y pues allá Tuvo un revolú Le llamaron a 911 Y quedó ingresada En el Holy Family Hospital En Massachusetts Pues no se ha sabido De Anaí Desde el 3 de diciembre Señores y señores Pues en el día de hoy Ha hecho una publicación De un video Señores Donde Deja saber Cuál es su estado actual Señores Y no sé La verdad es que Me da mucha lástima A esta joven Pensé que Esos días en el hospital Le iban a ser bien Pero señores Salió igual Usted sabe que ya Entró una crisis Señores Olvídese que hasta Perdió los hijos Esa es la realidad Y aquí lo dijimos Pero ella entró En una crisis Y le llamaron Su propia pareja Rubén Brito En la casa que tienen En New Jersey En horas de la noche Ella parece que estaba drogada No sé Y entonces Él le llamó a la policía Parece que hubo Una agresión física Señoras y señores Le llamó a 911 Una citación en el tribunal Y terminó ella Perdiendo ¿Verdad? Sus dos niños Ella queda Ese es el hospital Donde ella ¿Verdad? El Holy Family Pues ella termina Con su pareja Él no ha hecho Ningún tipo de expresión En cuanto a Qué fue lo que sucedió Con Anaí Él tiene custodia Total De los dos hijos De Anaí Creo que uno se llama Diamond Y el otro se llama King Dos muchachitos Que practican Artes marciales Pusimos un video También sobre ellos Sumamente triste Tal vez por la situación Que está pasando Su madre Ese tiempo Tal vez no la ven Y tenían buena relación Con ella Porque siempre se le veía A ella Con sus hijos ¿Verdad? Y esa es la realidad Pues mire Estos son Parte de los videos Lo que estuvo pasando ¿Verdad? Con Anaí Ese video Ese video en cronología Para que usted entre en tiempo Si no ha visto esos videos Por ahí le dejamos el enlace Eso fue el sábado 26 Cubrimos esa noticia La vimos mal Desde un principio La vimos mal Sin saber que el día siguiente El domingo 27 de noviembre Haría una denuncia Desde un hotel Donde la botaron De su casa Su esposo parece Que Rubén Brito Confesó El dominicano también Vendedor de autos En New Jersey Se cansó Tal vez de ello Fue una agresión Algo grande Para que él olvide Se le ha erradicado Una querella Y ella dice Que el jefe del FBI Allá en New Jersey Es amigo De su compañero Y que él le destruyó La vida Y que ella no ha hecho nada Gracias a ese señor En los últimos 17 años Entonces ¿Qué pasa? Ese video El que ella publica Más adelante Parece que estaba viviendo De hotel en hotel Y de casa en casa Y pues tiene un quebranto Y ya no aguanta más nada El hecho de que No esté con sus hijos Y ella pues Comienza a llorar Haciendo un Instagram Live De verdad Un video Bien emotivo En donde ella parece Que ya toca fondo Y pues Unos días subsecuentes Pues entonces Es la publicación De este video Ella borró Todos los videos Por eso es que Donde único usted Lo va a ver Es en este canal Porque ella los borró Quiero que vean Por lo menos este video Que es la razón Por la cual ella Llegó a Massachusetts Ella deja saber Que se intentó suicidar Esa muchachita Que estuvo con ella En el programa De Objetivo Fama En Puerto Rico Pues ella le dice Mira veinte para acá Que yo te voy a ayudar Pero parece que Anaí se vuelve Está loca señores Y entonces fue para ella No se sea pedir dinero Anaí acuérdese Que tiene un problema Mental severo Donde ella se cree Que es una diva Ella piensa todavía Que es el 2006 Donde ella estaba En el tope de la fama Nominada al disco del año Allá en los Billboard En los Grammy Junto con Shakira Y ella piensa Que todavía ella está En ese nivel Vamos a escuchar Lo que ella tiene que decir Ella fue allá Le llaman al 911 Y ella se queda Deambulante en las calles Hasta vomitando Y ahí la policía La recoge Y la lleva a este hospital Dale ahí play I came to Lawrence Massachusetts Oh thank you Thank you Instagram Thank you Okay Anybody listening Okay So look Angeline Angeline Look Angeline Let me tell you Angeline So I paid So I paid Angeline Because you're The first one So let me Tell you Angeline What happened To me Today I paid $400 I got Out of my Expensive hotel So if anybody Watching right now Tell the hotel That I'm going Back to Edgewater I paid $400 To be Where I'm At I'm at A park Right now I don't Know where I'm at And I Came to A fan House That I Met When I In Univision Competition Her name Is Angie She's from Puerto Rico And she Told me Not to Leave The Competition When I Wanted To Leave The Competition So I paid $400 In a Uber To Come Where She At 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 The The She Was So At The Tele Tele El Día Sobornándome En El Tele Tele Fono Donde Tú Estás Ven Pa Acá Anoche Yo Le Dije A Ella Que Me Quería Quita La Vida Yo Le Dije A Ella Que Me Quería Quita La Vida Y Ella Vio Ven Pa Acá Que Yo Entiendo Y Ella Estaba Llorando Y Yo Dije Bueno Pues Voy A Coger Para Allá Porque Ustedes Saben Que Yo Trabajo Pa Mí Misma Y Que Pasa Yo Llamé El Abogado De La Corte Suprema Roberto Roberto Ahora Mismo Si Tú Estás Viendo Este Live Estoy En Peligro Lorenz He Llamado El 9 11 Una Cuantas Veces Y Hasta Vomita En El Parque Roberto Te Acabo De Llamar Son Las 9 25 De La Noche Estamos Trabajando Para Corte Suprema Roberto Las 9 25 De Diciembre Dos O Tres Porque Tuve Que Pausar No Tengo Problemas Mentales Estoy En Llor Massachusetts Y Vine A Ver Fan Ticos De Objetivo Fama Que Se Muraron De Puerto Rico Para Massachusetts Y Me Llamaron El 9 11 Como Ruben Me Llama El 9 11 Y Quiero 600 Millones De Dólares O La Cabeza De Ruben Alguien Que Vaya A Cuidar A Mis Hijo Porque Yo Duré 17 Años Con Un Narcisista Psicópata Que El Mejor Amigo De La Cabeza Ok Eso Es Ver Ya Sigue Hablando Sobre Se Se Ve Incoherente Está En Una Situación Donde Está Desamparada Y La Situación Es Triste Para Ella Una Cantante Contando Talento Y Que Probablemente Tuvo Que Haber Visitado Diferentes Lugares En El Mundo Y Está En La Cúspide De La Fama Está Hablando Incoherencia Señor Está En La Calle De Volando Está Hablando De Que Quieren Quedar 600 Millones De Dólares Y Vuelve Nuevamente Con Lo De Su Pareja Que Yo Nuevamente Digo Y Repito No Sé Qué Sucedió Ahí No Estoy Defendiendo El Vídeo Que Yo Mimo Publiqué Aquí Y Simplemente Lo Quiero Poner Como Referencia Porque Muchas Personas Este Vídeo Usted Lo Puede Encontrar Creo Que Fue Del 3 De Diciembre Si No Me Equivoco Porque Mucha Gente Me Estaban Criticando Que Porque Yo Me Hablo Ahora Mimo Necesitará Este Comida Usted No Le De Dinero A Nadie Esto Quiero Ser Bien Claro Para Nada Eso Del Dinero Recuerde Bien Que También Me Criticaron Que Cómo Es Que Es Posible Que Yo Le Gastando El Poco Dinero Que Tiene Dale Plata Usted Si Se Encuentra Con Ana Dele Comida Y Dele Ropa No Le De Dinero Porque Lo Va Allá En Boston No Sé Si En El Hospital Pero Ella Lawrence General Hospital Debe Estar Tal Vez Ok Damele pausa Ahí Obviamente Me Confundí Que No Era En Boston Era Massachusetts Pero Yo Todavía Es la Hora Que No Cual Es El Otro Pero Vamos Entonces Ahora Señores Vamos Ahora A Ver A ver Entonces Ana Y Ahí Tengo Varias Fotos Es Un Video Larguísimo Quiero Que Les Les Prestemos Atención Esa foto Que Están Viendo Era Una Foto Vieja Que Ella Había Apuesto Supuestamente Eso Se lo Hizo El Caballero Cuando Llegó A la Casa Y La Botaron Y Ella Obviamente En El Video También Muestra Cómo Cicatrizó Esa Herida Y Dice Que Se Va A hacer Con Una Cuchilla De Verdad Que No Entendí Lo Que Ella Quiso Pero Estaba Tomando Se Veía Igual Es Como Si Esos 11 12 Días Que Pasó Ahí En El Hospital No Le Sirvió Absolutamente Para Nada Y Eso Es Bien Triste Porque Y Lo Haciendo Que Es Difícil Ayudar A una Persona Ya sea Que Esté Con Vicio Que Tenga Problemas Mentales Es Bien Complicado Nadie Va Querer Acercarse Porque Todos Los Que Tocan Lo Y Como Quiera Sigue Siendo Mucho ¿Verdad? Para Que No Se Me Can Dale Play Ponme Ahí El Video Si Lo Tienes Ahí Standby Perfecto Estamos En Vivo I 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 Life Estén Alive Mis Reales Bellos Hermosos Que Los Guay Con Unos Cuántos Dientes Que Se Me Han Salido Doctor Giver 있는데 Tengo Que U Colombia Porque No Quiero Que Ningún Doctor Aquí y sucio, me toco los dientes el 9-11, ay Dios sin ir, que me llaman el 9-11 otra vez hablando sobre la situación el 9-11 el 9-11 le voy a llamar yo el 9-11 corte suprema contigo y todos esos doctores el último el último donde me han salido Holy Family Holy Family, thank you for my freedom ok, damele pausa ven que o ya sea que pasaron dos cosas ya llegué a confirmar el mismo hospital que les había comentado yo a principios de mes segundo, no sé si le dieron un pase para salir y va a volver al hospital o si realmente ya definitivamente le dieron de alta y la mandaron a su casa, se vive en New Jersey, así que si ese video lo está grabando todavía en Massachusetts pues le queda entonces unas 4 o 5 horas para llegar allá a New Jersey dale like el doctor me dijo Anaís te estoy dando tu libertad para que sea Anaís no más 9-11 que voy para la corte suprema háblame de corte suprema no me hable de 9-11 háblame de corte suprema no me hable de 9-11 que el 9-11 me necesita a mí digo yo doctor yo estoy trabajando aquí déjeme salir que tengo que pelear por la custodia de mis hijos déjeme salir que no puedo pelear por mi vida aquí adentro en el cerro dígame doctor dígame doctor oye oye Angie para que te cures me dijo me dijo una de las doctoras adentro pero cuántos doctores voy a ver para un solo cerebro espérate ella viene y me dice Anaís yo creo que la gente cree que I think you're maniac you're manic what the fuck you think I don't give a fuck damale pausa aquí porque aquí ella está ella está dando interioridades sobre su condición y es que una doctora al parecer le dijo y yo no sé si si la tengo correcta pero creo que en el 2019 algo así la habían dicho maníaco depresivo si no me equivoco ese pudiese ser la condición que el doctor entonces ella pues en vez de tomar esa eso que le dijeron como algo positivo como que mira eso es lo que tengo pues déjame trabajar con esa situación pues no ella lo toma a burla y hasta le habla malo como que qué diablo te pasa a ti yo no tengo eso y eso también puede ser trastornos de esos bipolares también se le conoce y es el estado de ánimo que eso le afecta a muchísimas personas pero ahora están bien y mañana están otra vez llorando y eso es lo que se la describió perfectamente pero ella no quiere aceptar que esa sea su condición pues entonces no hay arreglo Anaís para ti no hay arreglo si no quieres aceptar lo que te dice un profesional ella dice que hasta la voten a esa doctora imagínese dale ahí se está volando de la doctora diciendo que la debe debe perder su licencia es lo que está diciendo Anaís vamos a seguir que va a ser discharge hey you need to lose your license the doctor they call me manic whatever you call me you the one that you say you say hello to me this morning Miss Manic you say hello to me around I didn't eat lunch it was like 10.30 when you came up I think your license should be off off oof mire para allá señora mira lo que mi solo hospital mira mira lo que mi solo hospital baby these are men's shoes look I make everything look hot everything look hot and I match it with men's shoes this is who I am honey I am the ish these are men's shoes that I pick up from the pharmacy because I've been homeless Ruben I need a deposit I need a deposit Ruben I need a deposit not for you to go to Apple and change my passwords my iCloud password you think you're our game Ruben Ruben don't use the baby to ask me for the password please Ruben you did this yesterday I need money Ruben look holy holy family look esos pies hinchados look 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 Ruben look what you did Ruben que les había mostrado la foto que ella dijo que fue le dijo que se va a hacer un tatuaje con una cuchilla o será será ella a hacer una cuchilla ese pie está inflamado que le habrá pasado ahí no sabemos no lo deja saber it's healing your name is gonna go here with a little knife so instead of over here look Ruben look look Ruben instead of your name here close close to here Ruben your name is gonna change to here with a little knife ay mi madre I'm gonna cover that that's gonna be a little knife cause you did that this is how tattoo works now your name is gonna change from here from closer here from closer here it's gonna go down here cause it's about levels it's about making it better oíste mi amor so holy family thank you for my two shots because y'all make my foot swollen mira tengo pierna la loca está gorda let me show los reales they need to see I can't wait I ate all the food in the hospital I ate all the food in the hospital of course let me show y'all it's about getting better like not bitter they love that the doctors oh I love that I said I should get charged for that it's about getting better not bitter hold up hold up hold up let me put my socks back on hold on let me show y'all how good I'm looking hold on hold on I ate some weight I ate all the peanut butter all the crackers all the sandwiches que se comió todo lo que había en la pinta before I call the bank and start asking for my business loans en la hora necesito a alguien que me tire un DM pa arreglarme la suña antes de irme pa Nueva York que estamos temprano tireme que estoy en la hora que la real va pa allá si me gusta el salón voy pa allá hola damelo ya más rápido a ver si eh María gracias por este más smoke que los sabores mire 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 eso mire mire lo que ella hace mire señores este como es haciendo el twerking enseñando señores para que usted vea María que ni once días en el hospital perdió a sus hijos que en algún momento los estuvo llorando pues lo primero que hace señores está mal de la mente definitivamente usted no busque nada más ella obviamente sigue hablando sobre ella sigue hablando sobre las cosas que va a comprar dame la replay dime Rubén make a deposit make that deposit stop using my son Rubén stop using my children Rubén to get by oh lord let me just shut up ok damele damele sígueme corriendo el video obviamente el video todavía hasta este momento que estamos grabando este programa está en sus redes sociales ella continúa hablando sobre eso pero también lo que les había comentado en un momento anterior sobre el dinero que no se lo den ayer y ella está hablando de gastar su dinero en comprarse ropa nueva ropa cara hoteles señores lo que les estoy diciendo si la van a ayudar sé que hay muchos fanáticos que la quieren y entienden su condición mental y como quiera quieren ayudarla eso está perfecto pero mire no le dé dinero igual que lo vicioso usted no le puede dar dinero ella tiene un problema mental no se le puede dar dinero en la mano que es lo que tú necesitas Anaí necesitas dormir bien pues mira esto es lo que te puedo pagar quédate aquí en esta casa tal vez haga lo que usted tenga que hacer a eso me refería cuando hablaba del dinero no se lo ponga en la mano así que señores y señores triste y lamentable la situación de Anaí el caso se tuvo que haber visto el 7 de diciembre en el caso de sus hijos ella en ese momento estaba en el hospital así que yo imagino que tal vez lo pospusieron la custodia de sus hijos en ese estado en el que ella está en estos momentos triste y me duele en el corazón decirlo porque sé que la vez que ella estuvo llorando estaba llorando sinceramente desde el corazón una madre con dolor pero ella no está capacitada en estos momentos para bregar con sus hijos que los pueda ver uno que otro día así tal vez un fin de semana que el caballero esté con ellos que esté alguien personal alguien tiene que estar con esos niños cuando ellos estén con ella ella no puede llevárselos ella sola no está capacitada ¿verdad? y lo digo nuevamente con dolor en el alma pero ella no demostró que esos 10, 11, 12 días en ese hospital recluida le sirvieran de bien no se ve que recapacitó pues mira ahora mismo quiero estar con mis hijos gracias a todos por el apoyo de aquí voy directo a buscar a mis hijos los quiero abrazar los quiero besar y quiero hacer todo lo posible por recuperarlo un video de 3 minutos comentando eso y que ¿verdad? lo pudiesen utilizar más adelante ante un juez pero esos videos son un juez por eso es que borró todo el contenido que tenía en sus redes sociales probablemente este video que usted esté viendo en este momento también lo vaya a borrar no está siendo ¿verdad? orientada legalmente así que señores triste la situación sobre ¿verdad? Anaí esperemos que que no termine ¿verdad? es más porque no va a tener la custodia de sus hijos ya ella dejó saber en un video que tenía intenciones de suicidarse esperemos que este no sea el desenlace ¿verdad? de Anaí quien no tiene todavía ni 40 años señoras y señores bien triste toda esta situación pero usted se entera de toda esta noticia ¿dónde más? pues aquí en el canal de Don Goyo sí esa misma ¿ah? que usted no se ha suscrito ay bendito bendito sea Dios usted tiene que suscribirse porque entonces cuando arranquemos con estos videos usted va a estar perdido y pico señores y señores noticias cada 15 minutos ¿dónde? en Instagram con GoyoTV seguro que sí también transmitimos a través de Facebook óyeme y hasta TikTok condenado me consigue usted allí así que mira dale para allá que esto se acabó Goyo es un viejo hablador sepas de es medio bochinchero te saca los trapos al sol pero no es paqueteo Goyo vamos de que vinimos eso digo yo chau chau chau